Y ya es hora del antojo hoy con Wins Army. Tengo muchas opciones, tú. No sé qué pediré. Costilla, alitas, bondle, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. Mejor pido todo, tú. Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. Surpresa, igual a verga. Soy su amigo de cine. Por ejemplo, este es el resumen de la semana. ¡Lure! Funcionario panito, se vuelve estrella de YouTube de la noche a la mañana. Todo con un solo video, tú. Sales recibiendo fajo de billete al ovejarano. Todo supuestamente por el caso de los soya. AMLO se frota las manitos. Si es que le encanta ver embarrado a todo mundo. Y ahora resulta que todos esos que recibían sobornos son los que quieren acabar con la corrupción de Morena. Estamos jodidos. ¡No, hombre! ¡Marte! El excandidato a la presidencia, Ricardo, me veo tranquilo, pero soy bien rastero. Ya difundí un video donde Mero Envergado se deslinda de las acusaciones a Emilio Lozoya. Y le dijo que está mero chato. Y que sus versiones no concuerdan porque él estaba haciendo chambritas y macramé. ¡Sí! Así que él no pudo haber robado el dinero al que dicen. ¡Hola, chato! ¡Miercoles! El ex-rector de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, José Manuel Piña Gutiérrez. ¡Hasta la piña se le pudrió al enterarse que se han iniciado investigaciones en contra de su administración en la máxima casa de estudio! ¡Esto por 80 millones de varos! ¡Ja! Con razón los jugateros salen rateros, asaltantes, pistoleros, macheteros, picayeleros y malandros. Si los ejemplos los ponen los rectores. ¡Mmm! ¡Rectores! ¡Joder! Ahora sale en video de Pío López Obrador recibiendo lana supuestamente del gobierno de Chiapas. ¡Ja, ja, ja! A según para la campaña de AMLO, bebé, y por debajo de la mesa porque, ¡iche! La corrupción. Ni tardó ni perezosos. La chairiza morena militante salió a defender y justificar. Pero sí recibió poquito. No se compara con lo que recibía el PRI. ¡Ja, ja! Bueno, ya están como el alcalde que robó tantito. Así que mejor, ¡sáquense tantito a la verga! ¡Viernes! El mero chingón de la Organización Mundial de la Salud afirmó que le vale 14 cuarenta y seisavos de verga que los gobiernos alardeen con una vacuna para la maldecidísima pandemia. Porque ninguna ha sido avalada y menos han demostrado así machín que sirvan para combatir la propagación. Que este desmadrito va a durar tantito menos de dos años y peor aún, que aunque llegue la vacuna, esta no controlará el desastre mundial. ¡Ah! ¡Hijo de la verga! ¿Será que no puede hacer más aguafietes? ¡Te chocó! Yo ya me veía rolando en las playas de paraíso con mi trucita color vino y sin miedo al COVID. ¡Zapatado! Es oficial. Aparte de entrar al table, comprar porquerías en las tiendas, se ha convertido en otra cosa exclusiva para adultos. Ya que este día fue publicado en el diario oficial de Tabasco esta maldecidísima ley que sí afecta a la chamacada, pero afecta más a los papás huevones y huesuputa madre que nada más andan haciendo chamaquitos para mandarnos por chucherías a la tienda. ¡Ay, Adancito! Hay mejores cosas que copiar a otros estados, como la seguridad en Yucatán. No esas leyes pedorras que les copias a Oaxaca diantre. ¡Y domingo! Italia comienza pruebas en humanos para la vacuna contra el COVID-19. ¡Ya escuchaste, huele verga! Y serán los médicos los primeros en ser picoteados con esto. ¡Hay otra chance de acabar con la pandemia! ¡Ya escuchaste, huele verga! Mientras los tabascoños siguen agarrando el pedo en ciertas irriniones, por lo que si el contagio ya estaba bajando, pues se fue para arriba otra vez. ¡Ay, huele verga! Ojalá alguien castigara por pendejo a estos cabrones. ¡Ya escuchaste, huele verga! ¡Soy su amigo vecino espermanchoco! ¡Allá nos vemos! Y ya es hora del antojo hoy con Wins Army. Tengo muchas opciones, tú. No sé qué pediré. Costillas, alitas, bondles, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. ¡Mejor pido todo, tú! Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm!